La contraparte, yo sé que tú eres muy buen amigo con Michelle Salas y estoy seguro que algo de haber opinado de todo esto. Cuéntanos si has hablado con ella, ¿cuál es su punto de vista? Frida, la hija de Alejandra Guzmán, pone como camote a Yomari Coiso. Luego otra cosa es tú agarrar las redes sociales e insultar a otra persona o atacar a otra persona. Son dos cosas diferentes. Bueno, hay dos maneras de ofender y una es quedándote así con sus indirectas, ponte a ver ahorita en Navidad como pone arroba a mí no sé qué y faltó Frida porque no vino. Tú sabes que eso no duele y sabes que eso, o sea, que parte de eso no tiene malicia. ¿Cuál era su punto? Frida, no te estoy atacando ni tengo nada en contra tuyo. Pero es que ya lo has hecho, perdóname, pero sí. Sí. Ok. Desde que me entrevistaste, tú de hecho fuiste alguna de las personas que me comparó hacia mi prima y me dijo que no me sabía pintar la boca. Espera, espera, déjala, ok. Perdón, tenía 16 años, me pusiste bien nerviosa esa vez que me trajiste. ¿Y qué te dije? Que no me podía saber, que no sabía yo pintarme la boca, ¿te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Y dije, bueno, porque yo estaba bien nerviosa, me ibas a entrevistar. Me acuerdo que me enchinaste el pelo y yo no sabía que tú me ibas a entrevistar. Yo no te conocía, pero tenías una actitud déspota y me diste de verdad miedo y lástima. Está bien, no pasa nada. Pero tú fuiste alguna de las personas, de hecho, que nunca se me va a olvidar cómo me comparó con mi prima, porque son así. Entonces, si Michelle está muy ocupada ahorita en París y no puede responder a nadie, qué bueno que te habla a ti. Sí, Carlos, Carlos, pero... Espera. Es que ya, o sea... Está bien, está bien, aquí para eso sí. Frida, no pasa nada. A mí me puedes atacar lo que quieras. Yo sé que todo viene de una parte de dolor, por lo que sea, pero no creo... Te estoy atacando, te estoy diciendo lo que pasó. Y claro que viene de dolor. Y de angustia y del hecho de que ya todo el mundo tiene un límite. Ok, perfecto. Pero eso no quiere decir que hay cosas que estén justas. He empezado abriendo diciéndote algo, que es muy duro ser de la familia quien eres. Conozco a tu abuela, conozco a tu abuela. Pero ahorita con yo ataqué, si sabes qué pasó antes. Ok. Entonces, hay cosas que pasan antes que tú no sabes porque eres amigo de Michelle. Hermano de Michelle. Hermanito de esos que se consideran hermanitos y el viernes hablé con ella. Ah, bueno, pero ella estaba muy ocupada en París y no puede ni reconocerme, pero a ti sí entonces. Ok, espérame. Perdón, eh. Espera. Frida, Frida... No, es que aquí está el problema. Ok. Esto, esto, que ella no me puede hablar a mí y te habla a ti y yo sé que tú y yo... Déjame preguntarte algo. Veo aquí más dolor con el respeto a la separación entre tú y tu prima que esas miradas de pistola que se están echando ustedes dos. Sí, porque aquí está el otro abogadito porque Michelle no puede decir nada sola. Pero creo que el problema es un problema entre primas. Sí, yo creo que sí. ¿Quién es tu prima? La quería, la quiero, la quiero, porque yo sé que le quitas sus bolsitas y todo eso y al final la persona con la que yo crecí, mi Michelle... ¿Hay chance de reconciliar a las primas? Ojalá, no, es que es lo que yo no entiendo, que me dicen la gente, es más, me siento como hasta estúpida porque me dicen, están en Miami, están... ¿Por qué no te hablan? Y yo, no sé. Muy bien. Oye, gracias por el testimonio. No hay nada. Veo que estás temblando de emoción, así que vamos a una pausa y regresamos al ratito con más. Vamos a seguir con más temas aquí en Sin Rollo. Pero bueno, para que vean que aquí hablamos sin rollo.